Estas estructuras se encuentran protegidas por membrana meningia, ¿no es cierto? Donde destaca la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿ya? Y obviamente el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoidio. Cuando ustedes miran la estructura de la médula espinal, se van a dar cuenta que en el centro se concentra la sustancia gris y hacia la periferia la sustancia blanca. Lo que es a la inversa en el céfalo, sobre todo en el cerebro, nosotros vemos que en las partes más profundas es donde encontramos sustancia blanca y es en la corteza donde encontramos sustancia gris. ¿Ya? La otra cosa, ¿no es cierto? Era que cuando uno hacía un corte, ¿no es cierto? Bueno, la estructura del sistema nervioso central estaba protegida por membranas meningias y también por huesos, por estructuras óseas. La otra cosa también era que yo les contaba que cuando uno analizaba un corte transversal como una especie de lonja de médula espinal, uno se encontraba, ¿no es cierto?, con que ya les dije, la sustancia gris se encontraba formando una especie de mariposa al centro de la médula, ¿no es cierto?, la sustancia blanca alrededor y luego veíamos los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos, ¿no es cierto?, que entraban y salían a través de conductos o canales laterales del hueso de la vértebra, de la columna, y veíamos una estructura como gordita, como una estructura, como una especie de grupo, o sea, una estructura del nervio que se conocía como ganglio espinal, que yo les contaba que ahí se encontraban los somas de las neuronas semi, de las neuronas pseudo-unipolares o unipolares sensitivas. Y luego veíamos que a partir de ahí se generaba lo que se conocía la raíz dorsal del nervio raquídeo, ¿ya?, mientras que eso estaba hacia la espalda, hacia el dorso, mientras que hacia ventral, o sea, hacia adelante, hacia el vientre, se encontraba lo que se llamaba la raíz ventral del nervio raquídeo. La raíz ventral del nervio raquídeo llevaba la información motora, ¿ya?, y por lo tanto ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, del axón de una motoneurona o de una neurona motora. Entonces, aquí uno empezaba a hablar de qué es lo que significaba entonces la vía aferente o la vía eferente, ¿no es cierto?, o la sustancia glía o la sustancia gris o la sustancia blanca. Entonces, respecto a lo que yo les decía de la raíz dorsal y la raíz ventral, les dije que esto era importante porque hay que acordarse que la raíz dorsal era sinónimo, ¿no es cierto?, de lo que se conocía como la vía aferente, sensitiva o posterior. Eran sinónimos de la raíz dorsal del nervio raquídeo, mientras que la raíz ventral, o sea, lo que salía por delante, era lo que se consideraba la vía aferente, motora o anterior, que era la que llevaba la información motora o sensitiva hacia los efectores o músculos o también las glándulas del cuerpo. Esto yo lo pasé ya de la clase pasada, así que en el fondo lo que estoy diciendo ahora, chiquillos, es como lo dije con los pocos que vinieron en la última clase que tuvimos. No me acuerdo cuándo habían presentes, pero yo pasé esto con un grupito. Ya, si tienen dudas o consulta a ustedes, ¿no es cierto?, o ustedes que si no vinieron la semana pasada, me lo pueden hacer ahora y yo les voy hablando, si no hay atado. Ya somos pocos hoy día, así que no se compliquen por esto, ¿ya? En general, yo les dije la semana, la última vez que tuvimos clase, no la semana pasada, la antepasada, les dije que era más difícil que preguntaran estas estructuras, entonces no quise como detenerme mucho en profundidad, porque les dije que al menos la tendencia PTU no era profundizar en estructuras, entonces para eso les dije que teníamos que esperar el modelo de ciencias, PTU Admisión 2022, como para ver si había como alguna, como alguna, ¿no es cierto?, tendencia de pregunta. Pero yo, al menos viendo las pruebas de los años anteriores, no veía una tendencia a preguntar estructuras centrales. A lo más lo que era el arco reflejo, ¿no es cierto?, a lo más, ¿no es cierto?, lo que era la neurona, el potencial de acción, el impulso nervioso, todo lo que vimos en clase, la estructura de la neurona, las glías, lo que tenía que ver con los neurotransmisores, y también algo relacionado con drogas, ¿ya?, pero así como estructura en sí, de los órganos del sistema nervioso central, no. ¿Ya? Entonces, en la última clase estuvimos hablando que el encéfalo, como les dije, se debería en cerebro, troncoencefálico, troncoencefalo y cerebelo. Y yo les dije que lo que había que saber, al menos era una función principal para cada estructura, no había que complicarse, porque era un tema que no se preguntaba en la prueba. Y cuando se llegó a preguntar, hace muchos años atrás, se preguntaba una función principal, nada más. Así que al final esto que, como que estuvimos viendo, es como un tema de cultura general en parte, y también como teniendo presente de que es muy difícil que les pregunten esto. Entonces, por ejemplo, la última vez que tuvimos clase les dije que se aprendieran que el troncoencefalo, lo que era lo que conectaba el cerebro en el fondo con la médula espinal, el troncoencefalo se dividía en bulborraquidio, puente y mesencefalo. Les dije que el bulborraquidio era la parte más baja y que conectaba, ¿no es cierto?, con la médula espinal. Y les conté también que esa parte era muy importante porque se encontraban los núcleos de los nervios craneales que controlaban las funciones involuntarias o neurovegetativas de nosotros. Por ejemplo, estaba un centro que regulaba la presión arterial. Si alguien se pregunta, ¿dónde se regula la presión arterial? Es a nivel del bulborraquidio. En último término, a nivel hipotalámico, pero obviamente el bulborraquidio juega un rol muy importante. Después, por ejemplo, lo que tenía que ver con la frecuencia del corazón, las neuronas que controlan, por ejemplo, la inspiración y la expiración estaban ahí. Entonces, si el bulborraquidio se destruía por algún motivo, obviamente se iba a producir la muerte. Entonces, era muy importante. Obviamente había muchas más funciones. Tenía que ver el reflejo involuntario de la deglución o cuando uno traga los alimentos, el vómito, la tos. Todo tenía que ver con el bulborraquidio. La otra cosa que les mencioné también a ustedes era que entre el bulborraquidio y el puente se producía el cruce de las fibras ascendentes y descendentes. Porque yo les contaba que toda la información que va desde ya hacia la corteza, aparte de hacer un relevo a nivel del tálamo, que es una estructura subcortical, todas las estructuras tienen que hacer un relevo. O sea, todas las vías neuronales tienen que hacer un relevo a nivel del tálamo. A nivel del tálamo, ¿ya? Las únicas vías que son directas serían las olfativas, si no me equivoco, pero el resto de todas las fibras tienen que hacer un relevo a nivel del tálamo. Entonces, la información sensitiva que nos llega a nuestro lado, por ejemplo, o sea, la mano de ustedes derecha, ¿ya? Normalmente se cruza al lado contrario, ¿no es cierto? Y asciende en dirección hacia la corteza del cerebro. Y la información motora que viene desde el cerebro, ¿no es cierto? En dirección hacia mi mano derecha, en realidad no nace del hemisferio derecho, nace del hemisferio izquierdo. La información va bajando y se cruza a nivel del puente poco antes del bulborraquidio. Entonces, al final, yo les decía que la información motora y sensitiva está completamente cruzada. Entonces, significa que lo que ustedes sientan en el lado izquierdo de su cuerpo, en realidad se está percibiendo en el hemisferio derecho del cerebro. Y los movimientos que usted haga con su lado izquierdo de su cuerpo, los movimientos voluntarios, también nacen en el hemisferio contrario, o sea, en el hemisferio izquierdo. Entonces, la información sensitiva normalmente se cruza en el mismo lugar y la información motora se cruza a nivel del puente. O en la zona entre el puente y el bulborraquidio. Entonces, cuando yo les contaba esta historia, de que la, no es cierto, qué pasaba si yo dañaba, por ejemplo, la parte del puente que está por sobre el bulborraquidio, pero la parte derecha, por ejemplo, entonces ustedes afectaban el lado contrario del cuerpo. Además, se producía, podía producirse daño, no es cierto, en la forma en la cual respirábamos, porque había un centro que integraba la información de los centros inspiratorios y expiratorios, a nivel del puente. En el puente estaba además núcleos de neuronas que controlaban el equilibrio, la audición, la visión, y que se relacionaban con el cerebelo. O sea, habían ahí, obviamente, funciones que tenían que ver, no es cierto, con el equilibrio. Después, en el mesencefalo, decíamos que estaban, no es cierto, algunos núcleos de nervios craneales, como los del tercer y cuarto par, que tenían que ver con reflejos visuales. En fin, como les dije, este tipo de cosas, chiquillos, la verdad es que es muy difícil que se los pregunten, porque cuando yo pasaba esta materia hace, no sé, cinco años atrás, o ocho años atrás, o diez años atrás, yo les pasaba esta materia a los chiquillos en distintos pre-UCP, un pronicitario chico, lo que sea, yo les decía ya, apréndanse al menos una estructura y las funciones principales. Porque la probabilidad de que les pregunten esto era muy bajo, y no tenía sentido tampoco aprenderse tanto para que después no se los preguntaran. Entonces, por eso les dije, yo pasé esta materia en la última clase como de una forma más superficial, yo les mandé las diapositivas, pero no para que se compliquen, sino para que ustedes sepan que hay que centrarse fundamentalmente más en neuronas, o en el tema de la médula, lo del arco reflejo, lo de la sinapsis, y este tema de aquí es más secundario o incluso terciario. Entonces, como cultura general, conviene saberlo y tener una idea, ya, pero no es un tema que normalmente salga en la prueba, ni tampoco creo que vaya a salir. Respecto de si las personas son zurdas o diestras, la verdad es que efectivamente tiene que haber un componente genético en eso, pero yo no sabría decirle en qué se traduce, porque al final hay gente que es ambidiestra, va a decir que puede con las dos manos escribir o utilizar los objetos, los cuerpos. No es solamente el uso o la práctica, yo creo que tiene que ver también con un tema, no es un tema cultural me refiero, hay un tema también genético de por medio, y efectivamente tiene que ver con los hemisferios, pero no sabría precisar como en específico cuál es la razón por la cual hay gente que es zurda o la gente que es diestra, y si eso tiene que ver con alguna función, porque al final la corteza motora está en el lóbulo frontal, entonces alguien podría quizás decir, bueno, lo que pasa es que los hemisferios del cerebro no necesariamente se encargan de las mismas funciones exactamente, y hay harta investigación en eso y lo pueden incluso buscar ustedes en internet, se dice que el hemisferio derecho es como más creativo, que tiene como otro tipo de funciones, no es cierto, más como de carácter espacial o relacional o verbales, más que el hemisferio izquierdo que tiene que ver con algo más como cuantitativo y qué sé yo, van a escuchar estas cosas así, yo no sé si eso tiene que ver algo con el hecho de que las personas sean diestras o zurdas, por lo que tengo entendido hay un gen que probablemente determina eso, pero no sabría decir cuál es en específico y si hay alguna área en el cerebro en la cual hay un cambio, por así decirlo, pero me imagino que sí, habría que buscar una investigación antigua, eso sí, porque esos son temas como que se investigaron me imagino yo hace mucho tiempo, ya, entonces, como les dije, chiquillos, para ir cerrando este tema, porque esto se supone que ya lo vi con ustedes, como les dije, todos los nervios craniales que son doce pares y que controlan funciones neurovegetativas y también funciones, no es cierto, que son involuntarias, pero también controlan algunos nervios craniales que controlan movimientos voluntarios de la cara, por ejemplo, y todo lo demás, o integran información sensorial, ya, lo importante es saber que esos núcleos de neuronas que controlan esas funciones se encuentran en el tronco encéfalo y van integrando información que, que, no es cierto, también se encuentra relacionada con el cerebelo que yo les dije a ustedes en la clase pasada que era un centro que permitía como integrar información del equilibrio y información motora, información visual y auditiva y eso permitía que nosotros nos tuviéramos movimientos más coordinados y más como fino y una motricidad más desarrollada. entonces todo eso no es cierto está pasando a nivel como les decía del tronco encéfalo. Entonces, para cerrar, vulvo raquidio lo más importante porque les dije que ahí se encontraba el centro respiratorio, cardiorespiratorio, en el puente dijimos que se encontraba el cruce de las fibras motoras que venían desde arriba hacia abajo y que se tenían que cruzar al lado contrario porque ya les dije que el movimiento motor se originaba en el hemisferio contrario del cuerpo, entonces si yo muevo mi mano derecha es porque la información está viniendo del hemisferio izquierdo pero esa información se cruza a nivel del puente y luego el mesencéfalo con relaciones con funciones visuales y auditivas y del equilibrio también. La formación reticular es una red difusa de neuronas que atraviesa todo el tronco encéfalo y por lo tanto tiene funciones que tienen que ver con los estados de conciencia. ¿Ya? Y el cerebelo como les dije tenía que ver con motricidad fina ya eran como funciones como motricidad fina fundamentalmente. ¿Dudas o consultas chiquillos? Esto yo lo vi la semana pasada con los pocos que estaban. Hablamos también ¿no es cierto? De que el cerebro tenía dos hemisferios y esos hemisferios se dividían en lóbulos y yo les conté que las preguntas que se hicieron alguna vez en la prueba tenían que ver con asociar un lóbulo con una función nada más. Por ejemplo visión con el lóbulo occipital de la nuca perdón temporal asociarlo con audición el lóbulo parietal asociarlo con el área somestésica o sea el de las sensaciones tacto calor frío presión y el área el lóbulo frontal tenían que asociarlo con el área premotora y motora primaria que tiene que ver con los movimientos voluntarios obviamente tienen que tener en mente que ya les dije que la representación tanto de las sensaciones como del movimiento están cruzadas porque lo que llega al hemisferio izquierdo corresponde al lado derecho del cuerpo y viceversa ¿sí? ¿duda o consulta chiquillo? todo lo que tiene que ver con surcos o cisuras en realidad nunca se preguntó ni se va a preguntar ya así que en el fondo tienen que estar tranquilos con eso por eso es que esta materia es peligrosa y cuando yo la pasaba antes de los pruebas era como súper era como que en el fondo había que decir ¿saben qué? no se embalen mucho con esto porque en realidad es materia que no se va a preguntar normalmente ¿ya? de hecho yo les mandé en las diapositivas algunos ejemplos de preguntas bueno esto de aquí era de los de la representación ¿no es cierto? de la del área premotora en el lóbulo frontal de cómo se iban disponiendo los distintos órganos del cuerpo y dijimos que lo que tenía mayor representación era la boca a través de la lengua y las manos claro más que nada es como se ve la función general o sea todas las preguntas que se hacían antes respecto a este tema eran preguntas generales no eran preguntas específicas ¿ya? entonces el tema es que como estamos en este modelo de transición hay que todavía no hay como una certeza de lo que se va a preguntar con claridad pero si ustedes me preguntan a mí sinceramente yo creo que este tema no debería preguntarse o no deberían preguntarse esto deberían preguntarse lo que ya les dije la estructura de la neurona las funciones de la glía el tema relacionado con las hormonas con las drogas por ejemplo o la neurotransmisión o el tema relacionado como ya les dije con el arco reflejo que tiene que ver con la médula ¿no es cierto? y eso que estuvimos hablando recién de la vía aferente del centro laborador de la vía motora o o eferente ¿no es cierto? esos son como los temas que deberían preguntarse en cambio lo que ya empieza a ver con estructura del cerebro en sí eran preguntas que salían antes entonces yo ahora estoy como cumpliendo como para que ustedes tengan una idea general pero no porque necesariamente se va a preguntar de hecho en el temario son súper ambivos en el temario DEMRE el temario PTU que pusieron de biología como que habla de estructuras dice organización del sistema nervioso central o como en general pero no dice así como ya vamos a preguntar de estructura entonces tienen que saber cuál es el sistema nervioso central y el periférico y saber cuáles son sus divisiones pero no deja claro ni dice si va a preguntar qué cosa en específico ¿se entiende? entonces claro por eso yo estoy cumpliendo con pasarles este contenido chiquillos aunque lo más probable es que no se pregunte nada de esto esto es el homúnculo sensitivo el cual tiene una representación en la corteza del lóbulo parietal y como les dije la información sensitiva se encuentra cruzada así que lo que yo recibo es la corteza del lóbulo parietal izquierdo en el fondo representación del lado derecho del cuerpo y si ustedes se fijan al igual como ha pasado con el homúnculo motor o la representación motora la mayor representación se le lleva a los labios y la lengua y también las manos porque es como lo que más uso tiene Francesca Sipo si yo también vi eso vi una pregunta creo que era como de las glías de la barrera hematoencefálica como que indirectamente preguntada por la glía y eso pero por eso les digo esto que estoy mostrándoles aquí es como para que tengan un panorama general nomás pero es como secundario o incluso terciario ¿ya? yo les voy por eso les digo yo les he dicho ya lo que es importante lo que es importante fue lo primero que vimos que fue todo lo que tenía que ver ¿no es cierto? con arco reflejo todo lo que fue con sinapsis química sinapsis todo lo que tiene que ver ¿no es cierto? con el potencial de acción la fase ascendente y descendente del potencial de acción ¿qué significa? ¿no es cierto? todo eso es como preguntas que deberían salirle a ustedes de esta materia ya de esto de aquí insisto no tiene mucho sentido que hable porque ya les dije que esto ya las cortezas olares de asociación que están relacionadas con el lóbulo parietal fundamentalmente parte del frontal y del y el parietal y el y el frontal ya sobre todo las cortezas de asociación que tienen que ver con el lenguaje hablado y el lenguaje escrito eso de hecho nunca había una pregunta a PSU que hablara de eso ¿ya? después preguntas que yo vi alguna vez en pruebas antiguas sobre todo metidas en el tema del hipotálamo y no es de extrañar que lo hubieran preguntado porque esto tiene que ver con hormonas y con el capítulo de miostasia entonces el hipotálamo en sí es pregunta de hormonas porque el hipotálamo es el centro superior de la miostasia que controla la adenohipófisis o glándula maestra la cual controla varias glándulas del cuerpo y ahí se encuentran un cierto núcleo de neuronas que tienen que ver con las emociones que tienen que ver con el control de la glicemia la temperatura corporal el hambre el apetito la sed o sea también relacionado con la mantención del equilibrio hidrosalino o sea la cantidad de sal y agua que tiene que tener el cuerpo los relojes biológicos o sea el hipotálamo es súper importante entonces si hubiera una estructura que yo tuviera que elegir para preguntar sería el hipotálamo porque toca común y mención ¿me entienden? respecto del tálamo el tálamo dijimos que era la estructura subcortical que se encontraba por sobre el hipotálamo y que era la estructura responsable de servir de centro de relevo de la información que subía y bajaba hacia la corteza entonces sea información sensitiva que viene desde abajo que entró a través de la médula espinal y va subiendo tiene que hacer relevo en el tálamo la información de temperatura presión posicionamiento dolor etcétera y luego ¿no es cierto? desde el tálamo hacia la corteza se hace un relevo porque en el fondo es una interneurona distinta que va a llevar la información finalmente a la corteza ¿ya? y y de la corteza hacia el tálamo también hay una hay una ¿cómo se llama? una sinapsis ahí que se genera ¿por qué? porque la información motora por ejemplo que nace en el área premotora del lóbulo frontal o el área motora primaria tiene que hacer ahí sinapsis entonces el tálamo tiene un rol como bien importante y se ve esto reflejado cuando ustedes tienen sueño cuando uno tiene la fase de sueño liviano y profundo hay un momento de la etapa del sueño en donde uno tiene movimientos como involuntarios se le mueven los ojos que habla uno del sueño REM por ejemplo en donde uno está conectándose con la corteza pero hay momentos en donde uno se desconecta de la corteza en el sentido de que se generan como activación de neuronas inhibitorias que impiden que la información de la corteza siga su camino o su trayecto hacia los músculos motores entonces es como si uno estuviera como como que hubiera hecho un cortocircuito ¿se entiende? ya entonces esto fue y esto fue lo último que vimos en clase entonces después les dije que habíamos hablado de los 12 nervios craneales y de los 31 pares de nervios raquídeos esto tenía que ver con el sistema nervioso periférico o sea lo que salía ¿no es cierto? del sistema nervioso central ya sea a nivel del trompo encéfalo a través de los nervios craneales que les dije o a través de los nervios raquídeos que son los que salen de la médula espinal ¿ya? ¿de acuerdo? entonces esto que estoy diciendo aquí es sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico acuérdense que se dividía en involuntario o autónomo y en somático o voluntario el somático o voluntario tiene que ver con el movimiento de las neuronas motoras que estimulan a los músculos esqueléticos es decir los músculos estriados que son o tienen la facultad de moverse por estímulo de nuestra corteza del lóbulo frontal nuestras áreas premotoras del lóbulo derecho e izquierdo del cerebro entonces movimientos voluntarios y eso como les dije es información que sale tanto de los nervios craneales como de los nervios raquídeos no todos los nervios craneales son motores obviamente ¿ya? ni todos son voluntarios pero hay algunos nervios craneales que involucran movimientos voluntarios ya esto fue lo que no alcancé a ver y esto se supone que sí es necesario que ustedes lo sepan porque tiene que ver con homeostasis y esto es sistema nervioso autónomo entonces esto sí sería un tópico que potencialmente podrían preguntar y que se preguntó históricamente y bastante en la antigua PSU así que esto tendría mucha más posibilidad de que le saliera que por ejemplo preguntarle las estructuras entonces el tema de las estructuras que yo estuve viendo la última vez que tuvimos clase y ahora al principio como les dije es un tema casi terciario así que lo dejan por ahí lo tienen presente si quieren pero es un tema que no no debería preguntarse pero este tema en sí que involucra el sistema nervioso autónomo división simpática y parasimpática como tiene relación con la hemostasia con la mantención del equilibrio entonces sí debería ser relevante que ustedes lo supieran entonces en este diagrama que ustedes ven aquí que no se ve muy bien ya fíjense que sale acá eh sale las dos divisiones la simpática y la parasimpática creo que tengo uno mejor que es ya este este es mejor la división simpática parasimpática y fíjense que son antagónicos son antagónicos porque tienen como opuesto o sea funciones como funciones como opuestas entonces una estimula la respuesta es la respuesta adaptativa al estrés y la otra es la respuesta de normalización post estrés el estrés se refiere a cualquier respuesta eh perdón cualquier como respuesta adaptativa que se genera frente a una a un potencial peligro sea real o sea de origen psicológico lo que el cuerpo interpreta como o lo que nuestro sistema nervioso central interpreta como una amenaza a la a la meostasia o el equilibrio entonces si ustedes se fijan acá sale que el simpático tiene un efecto de dilatar la pupila lo que se conoce como midriasis mientras que el parasimpático tiene el efecto contrario o sea contrae la pupila o sea meiosis estas funciones si ustedes se fijan son funciones neurovegetativas que son autónomas y y normalmente usted puede dilatar o contraer la pupila no porque usted esté estresada o estresado o sea si yo estoy en una habitación oscura y salgo a la luz obviamente que voy a tener un reflejo involuntario que me va a contraer la pupila si es que hay demasiada luz o al revés si me meto en una habitación oscura después de haber estado en la en a pleno sol ¿no es cierto? y me meto en una habitación oscura es lógico que se me van a dilatar las pupilas porque no veo nada entonces en el fondo lo que yo estoy diciendo es que cuando uno se enfrenta a una situación de estrés lo que uno lo que ocurre es que vía sistema nervioso autónomo que ya controla por sí solo cada uno estos elementos ¿ya? como que da una respuesta que es adaptativa una respuesta para mantener la homeostasia y que es coherente con la situación que estamos viviendo entonces es como una especie de son como reflejos instintivos que van a actuar todos como en línea ¿entienden? o alineados como si usted activara un programa ¿no es cierto? que no sé de computador imagínese un robot y que ustedes lo hubieran como programado el robot para que en caso no sé de que hubiera una emergencia no sé activara ciertas funciones o procesos que por sí solo ya existen por separado o sea puede hacer cosas por separado y pero hay un programa que cuando reconoce peligro activa todas estas cosas de manera simultánea en vez de activarlas por separado entonces insisto si a mí me preguntan ¿por qué se me dilata la pupila? lógicamente voy a hablar que por el sistema nervioso periférico de visión autónoma ¿ya? va a ser así y va a ser también por las vías que normalmente tienen que ver con las vías del sistema nervioso simpático pero esa no va a ser una respuesta de estrés ¿se entiende? va a ser una respuesta porque yo pasé de una habitación clara a una habitación oscura o de la luz a la oscuridad entonces volviendo al tema acá el sistema nervioso autónomo o involuntario ¿no es cierto? se supone que genera una serie de respuestas cuando ustedes se encuentran en una situación de estrés que van desde la dilatación pupilar el aumento de la frecuencia cardíaca el bloqueo de la salivación y del movimiento del intestino o la motilidad intestinal o de la peristalsis que se llama la dilatación de los bronquios o la broncodilatación y también por ejemplo la relajación de la vejiga urinaria y la contracción de los esfínteres lo que normalmente impide orinar aquí tienen otro ejemplo cuando usted va al baño a orinar usted utiliza el sistema nervioso autónomo tiene una parte que es voluntaria es verdad pero el grueso lo hace el sistema nervioso autónomo entonces usted para orinar necesita contraer la vejiga y relajar los esfínteres y eso lo hace el autónomo entonces cuando usted va a orinar usted no le puede decir lo que pasa es que estaba estresada y está actuando el parasimpático no ¿se entiende? lo que pasa es que por eso les digo cada función por separada es autónoma es dependiente de estos sistemas pero cuando ustedes activan el el programa de frente a una situación de peligro se genera una serie de respuestas todas coordinadas y concatenadas que van desde la dilatación pupilar hasta el aumento de la frecuencia cardíaca el impedir ¿no es cierto? que la digestión de los alimentos siga a uno se le corta la gana de ir al baño en fin todas esas cosas ocurren y luego después que pasó el peligro entonces se activa el parasimpático para tratar de normalizar todo esto que se alteró no sé si se entendió chiquillos chiquillas esto que estoy diciendo te entiendo ¿no? esto tiene que ver con estrés ya entonces cuando ustedes se encuentran frente a una situación de estrés activan el sistema nervioso autónomo división simpática ¿cuáles son las cosas que uno debería esperar? dilatación pupilar bloqueo de la salivación bloqueo de la digestión de los alimentos y de la motilidad intestinal o de la secreción gástrica aumento de la frecuencia cardíaca es decir taquicardia relajación de los bronquios o dilatación de los bronquios relajación de la vejiga urinaria y contracción de los esfínteres que lo que haría impedir orinar aquí podríamos agregar más cosas que no salen acá aquí tengo algunas ¿cuál sería la otra cosa? que no sale acá la secreción de adrenalina por la glándula suprarrenal de hecho si ustedes se fijan la secreción de adrenalina por la glándula suprarrenal no tiene estimulación parasimpática o sea es solo el simpático el que estimula la glándula suprarrenal específicamente la médula para que libera adrenalina la cual es una hormona una hormona social el estrés agudo entonces todos los órganos reciben estimulación simultáneamente del simpático y del parasimpático ¿ya? que son sistema nervioso periférico división autónoma o involuntaria ¿de dónde surgen estas estas como órdenes? usted me dice bueno supongo que saldrán de la médula espinal sí pero en último término ¿de dónde vienen? vienen del tronco encéfalo chiquillos en último término acá sale por ejemplo que el sistema nervioso división simpática se origina ¿no cierto? a partir de la región torácica y lumbar de la médula espinal y de algunos ganglios de algunos ganglios de lo que se llama la la cadena como para vertebral de ganglios ¿ya? y en cambio el parasimpático se origina de la zona del tronco encéfalo donde ya le dije que estaban los núcleos de los nervios craneales y de la región sacra que sería como la parte final de la médula entonces si ustedes se fijan los orígenes son distintos porque el simpático se origina de la región torácica lumbar ya les dije que en el fondo en último término no se originan de ahí pero me estoy refiriendo anatómicamente las fibras salen de la región de la médula espinal que sería la zona torácica lumbar mientras que el parasimpático se origina las fibras se originan del tronco encéfalo y de la región sacra de la médula espinal esas son diferencias ¿ya? la verdad no sé habría si usted busca la raíz de la de la la raíz de la palabra el prefijo sim y paras tienen una significación posible sim creo que junto a no sé y para es como el prefijo en griego el prefijo sim es como simismo y el prefijo para en griego tiene otro significado es que depende del concepto con el cual estamos buscando pero lo pueden buscar en la etimología de la palabra ¿ya? entonces no tiene que ver necesariamente con pensar como algo de simpatía o lo que sea algo así pero les pusieron ese nombre por por porque tiene que ver me imagino yo con el tema de las emociones y como que significa como estar alineado como en una serie de síntomas y signos en relación a una respuesta homeostática que también tiene una base emocional y todo lo demás en este caso adaptativa al estrés me imagino yo que tiene que por ahí a lo mejor ver el sentido del por qué le pusieron ese nombre le podría haber puesto cualquier otro nombre ¿sí? pero si usted me pregunta no sabría cómo en particular cuál es la razón por la que la etimología tiene ese nombre paten significa sentir en latín o sea ahí hay una etimología que es mixta es griego y latín más encima porque yo sabía que sim es un prefijo griego pero no tenía ni idea que paten era un prefijo en latín entonces es como el mismo sentir eso significa simpático como le dije no tengo como un fundamento como por qué le pusieron ese nombre pero me imagino que tiene que ver con lo que yo les contaba una respuesta que es armónica y en relación ¿no es cierto? una emocionalidad una situación de estrés y buscaron de alguna forma nombrarlo ¿ya? ya chiquillos entonces si hubiera que decir todas las diferencias del simpático para el simpático son montones ¿ya? pero a nosotros ¿a qué nos interesa? la que a nosotros nos interesa fundamentalmente es saber que uno es una respuesta adaptativa al estrés y una respuesta adaptativa a post-estrés que sería el parasimpático conviene saber en términos generales que los orígenes son diferentes me refiero de las zonas específicas de la médula o del sistema nervioso central y la otra diferencia que podríamos mencionar es respecto de los neurotransmisores que se supone que el neurotransmisor por así decirlo en general en el sistema nervioso simpático vamos a decir que es fundamentalmente la noradrenalina en cambio para el parasimpático normalmente uno considera que es la cetilcolina entonces cuando usted piense en adrenalina o noradrenalina usted va a pensar normalmente en respuestas simpáticas o en respuestas que tengan que ver respuestas adaptativas al estrés acuérdense que la adrenalina es una hormona que produce la médula de la glándula subrenal y cuya función es potenciar la respuesta del sistema nervioso simpático porque la hormona del estrés la noradrenalina es parecida químicamente no es igual pero es parecida por lo tanto el efecto que provocaría la noradrenalina también debería ser similar también tiene efectos como que son estimulantes de la respuesta adaptativa de la respuesta adaptativa al estrés de hecho la noradrenalina es un neurotransmisor excitatorio por si acaso si por algún motivo a un ser humano o a un animal le pudiéramos medir los neurotransmisores y viéramos que la noradrenalina está elevada es porque está en un estado de alerta un estado de hiperestimulación pupilas dilatadas taquicardia no sé si me están siguiendo agitación agitación broncodilatación respiración agitada estado de hiperatención hipervigilancia no sé si me están siguiendo la idea chiquillos ya pregunta no sé si a alguno de ustedes le ha dolido alguna vez el estómago no sé si alguna vez han tomado de estos de estos como gotitas para el dolor de guata tipo viadil bebitex y todas esas cuestiones yo no sé si ustedes se han puesto a fijar y se han mirado qué es lo que tiene ese compuesto que tiene esas cositas que ustedes toman cuando les duele la guata ya de hecho si no lo han visto vayan a mirarlo ahora y de hecho les recomendaría que vieran el recetario si alguno de ustedes quiere estudiar el día de mañana química en farmacia o algo relacionado con la salud tecnología médica enfermería odontología medicina lo que sea enfermería en el fondo esto es como parte de ramos que ustedes van a tener que ver de farmacología entonces fíjense bien cuando yo estoy cuando yo estoy bajo el efecto del simpático yo tengo inhibición del funcionamiento de mi intestino en cambio cuando yo estoy bajo el efecto del parasimpático yo tengo actividad de mi intestino entonces si yo si yo no es cierto me duele la guata y tengo un exceso de actividad intestinal y mi estómago está sufriendo mi intestino no es cierto me están produciendo gases que se yo si yo tomo este fármaco este fármaco lo que me está dando es un me está dando un agonista del sistema nervioso parasimpático me está dando un agonista de la acetilcolina de hecho les voy a mostrar al tiro cómo se llama el compuesto para que me crean que el compuesto se llama atropina o es parecido a la atropina es parecido similar ¿dónde sale aquí? bueno aquí aquí sale dice la atropina produce aumento de la frecuencia cardíaca por bloqueado de estímulos vagales a nivel gastrointestinal causa relajación del músculo liso disminuyendo el tono amplitud y frecuencia de las contracciones posee una acción inhibidora de las secreciones especialmente la salival y la bronquial relaja la musculatura bronquial reduce la aparición del laryngospasmo o sea en el fondo chiquillos lo que yo estoy diciendo es que este fármaco es parasimpático lítico ¿qué significa eso? que cuando ustedes toman atropina o algo parecido para que les quiten el dolor de la guata están haciendo efectos anticolinérgicos o sea que en el fondo son antiparasimpático son antiparasimpáticos antiparasimpáticos son fármacos anticolinérgicos anticolinérgicos se refiere a que colinérgico viene de acetilcolina ya no tienen por qué saber pero eso lo estoy diciendo yo entonces la acetilcolina les dije que era el neurotransmisor principal del parasimpático si yo le doy una sustancia que es anti acetilcolina o anticolinérgico entonces yo voy a bloquear la acción del parasimpático y voy a tener efectos en consecuencia efectos simpáticos efectos simpáticos si ustedes bloquean si ustedes dan una droga que tiene que bloquea el parasimpático van a tener como por consecuencia un efecto simpático y cuál es el efecto simpático la respuesta al estrés que ya les dije que es dilatación pupilar inhibición de la actividad del intestino de inhibición de la disminución de la secreción salivar salival quiero decir broncodilatación ¿se fijan? ¿ya? ¿ya? ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que dice uno con eso? uno dice que es en el fondo un medicamento tiene uno en la mano no sé no sé qué dice su medicamento específicamente pero en el fondo lo que quiero que entiendan que aquí estamos explicando un poco el funcionamiento de las drogas o de los medicamentos entonces un medicamento que que se supone que que es el el bebitexo este que ustedes toman para el dolor de guata en el fondo es en el fondo es un medicamento que que bloquea la acción de la acetilcolina o sea que está fregando la acción del parasimpático fregando la acción del parasimpático es como un efecto anti acetilcolina en cambio y por ese mismo efecto está potenciando la actividad del simpático tiene efectos simpáticos ¿cuáles son los efectos simpáticos? los efectos simpáticos es que bloqueemos la actividad del intestino porque tenemos la guata que nos duele tanto que deje de funcionar ¿ya? mientras por lo menos por un tiempo pero estos efectos tienen estos medicamentos tienen efectos secundarios lo más probable es que también se produzca dilatación pupilar habría que ver qué pasa si ustedes se toman esas gotitas y ver si hay algunos otros efectos secundarios que son que son involuntarios obviamente ustedes no se van a dar cuenta tendrían que estarse mirando en un espejo a ver qué pasa si notan que hay un cambio en la dilatación pupilar o cosas así generalmente los medicamentos hay muchas variantes entonces hoy día no pasa eso antes era como que había un tipo de remedio entonces uno tenía que aguantarse los efectos secundarios hoy día hay como medicamentos específicos contra un músculo o contra un órgano entonces no no vamos a tener efectos centrales no sé si conocen ustedes que hay unas gotitas que usan los oftalmólogos que echan en el en el ojo y que permiten que que la pupila se dilate o se contraiga ahí está la misma cosa que yo estaba mencionando recién si yo doy no es cierto una droga o un medicamento como la misma tropina que yo les mencionaba entonces se va a dilatar se va a dilatar la pupila porque es un medicamento que es anti la acción del parasimpático no sé si tienen alguna duda o consulta chiquillos chiquillas alguna duda o consulta para seguir avanzando les voy a mostrar una pregunta esto yo se lo mandé en las diapositivas al menos los que les mandé en las diapositivas creo que tenía una pregunta aquí que era esta esta es una pregunta antigua no me acuerdo de qué año fue pero fíjense que es una pregunta oficial eso sí esta no es una pregunta inventada es una pregunta PSU oficial de las antiguas que habían y fíjense que hablaba este tema del simpático y el parasimpático este tema que yo le estoy diciendo yo considero que es un tema ya secundario igual pero tiene mucha más probabilidad de que saliera algo así que las preguntas de las estructuras del cerebro o del tronco encéfalo o del mesencéfalo esto sí ya tiene un poco más de posibilidad de salir todavía lo sigue y si ustedes revisan el modelo PTU del año pasado como bien decía aquí Francesca las preguntas van a ser de no sé de la neurona del potencial de acción del arco reflejo de las drogas ya ese tipo de preguntas son las que de seguro van a colocar estas preguntas de aquí ya son como más difíciles que salgan pero de todas formas por ejemplo igual necesito que las sepan entonces la estimulación del simpático o sea sistema nervioso periférico división autónoma simpática producirá en una rata dilatación de las pupilas claro que sí ¿no cierto? porque dijimos que el simpático dilata las pupilas contracción de los bronquios dijimos que el simpático produce dilatación bronquial o sea que usted mejora su respiración no que se le contrae los bronquios la contracción de los bronquios es efecto del parasimpático no del simpático relajación de la vejiga urinaria dijimos que el simpático relajaba la vejiga pero contraía los esfintres ¿se acuerdan? lo que hacía el contrario el parasimpático entonces esto que yo les dije se lo mostré recién en la diapositiva obviamente que yo creo que una diapos que sería como por lo tanto sería 1 y 3 si se fijan ya entonces una de las cosas que yo les decía a mi estudiante en su momento era que no sé por esta tablita que ustedes ven aquí que tuvieran esta tablita esta tablita no era necesario aprenderse de dónde salían y si las fibras preganglionarias y las posganglionarias y sus diferencias como les dije a grandes rasgos saber cómo dónde actúa el sistema nervioso simpático y el parasimpático cuáles son los efectos y lo que yo les conté recién del neurotransmisor a grandes rasgos que el parasimpático se identifica con la acetilcolina y el simpático con la noradrenalina que es un neurotransmisor que está que es muy parecido a la adrenalina y la adrenalina sí o sí tienen que saber ustedes que es la hormona del estrés que se produce por la glándula suprarrenal estimulada por un nervio simpático sí yo mandé mándenme un correo yo le mandé a ustedes esto al grupo de whatsapp o a los que me han escrito a mi correo ya pero usted a ver yo le voy a anotar mi correo aquí en la pantalla en el chat si quiere se lo mande directamente ya se supone que esto yo se lo mandé a varios hace como no sé hace como tres semanas le mandé esta diapositiva porque tengo solamente una diapositiva como de toda la materia toda la materia así como metía entonces se la mandé a un grupo de whatsapp con algunos con algunos de algunos ya ya entonces para cerrar este tema chiquillos y chiquillas ya estas preguntas son como de estructuras como no sé o sea esta pregunta de verdad que no sé no sé si es imposible pero era como las preguntas que podían potencialmente salir hace como 10 años atrás entonces la verdad es que no sé si tiene mucho sentido que hable de esto pero en el fondo esto tiene relación con lo que hablamos de 100 de las áreas ¿se acuerdan? que yo les dije que el área premotora en el lóbulo frontal o la motora primaria tenían que ver con el movimiento voluntario ¿se acuerdan? luego les dije que eso era el lóbulo frontal en el parietal se encontraba el área somestésica que tiene que ver con el tacto presión temperatura ya sea frío o calor y dolor ¿sí? bueno también está el gusto por ahí entonces eso tiene que ver con el lóbulo parietal ¿de acuerdo? este era el formato o tipo de preguntas que podía salir como les dije en la antigua PSU hace muchos años atrás cuando la prueba era mucho más compleja de la que ustedes van a dar ahora porque entraba muchísima materia entonces la persona que iba a dar mención biología de verdad que tenía que prepararse súper bien pero así todo en el fondo la cantidad de preguntas que salían de estas cosas en específico era muy poca nunca iba a ser más de una pregunta o dos preguntas de estructuras del cerebro ¿entienden? o que te hubieran que ver con esto ah chuta esta no es la clase que yo tenía perdón les voy a poner ahora la clase que no sé por qué creo que tengo dos diapositivas espérenme un poquito dejen buscar la que corresponde ¿no se llama sistema nervioso? creo que se llama nervioso ahí sí nervioso ya ya esta sí ya muy bien ya entonces como les dije esa diapositiva se la mandé a varios ya así que si alguien no la tiene me la pide y hablamos de eso entonces ¿qué tendría que yo pasarle a usted ahora? ya para ir cerrando ya la clase tendría que hablarles de receptores porque receptores supuestamente es un tema que sí deberían preguntar va relacionado con arco reflejo también y forma parte del 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 nuevo currículum de los estudiantes de media ya a ver vamos recapitulando de todo lo que hemos visto hasta el momento lo entre comillas más relevante sigue siendo las primeras clases que hice que fue de las glías la estructura de la neurona el potencial de acción o impulso nervioso la sinapsis química con la sinapsis inhibitoria y excitatoria y el tema del arco reflejo ya y luego ¿no es cierto? como ya secundario incluso terciario el tema de las estructuras del sistema nervioso central donde quizás lo que habría que rescatar fundamentalmente es el tema de la médula espinal que tiene relación con el arco reflejo es decir que el estudiante sepa que la médula ¿no es cierto? tiene un va asociado a un nervio raquidio y el nervio raquidio tiene una raíz dorsal o raíz ¿no es cierto? aferente con información sensitiva y luego está la raíz ventral que lleva la información motora o efectora o eferente y que eso está relacionado con arco reflejo la parte del sistema nervioso autónomo específicamente de división simpática parasimpática esa también considero que es relevante que lo sepan porque se relaciona con homeostasis entonces ese tema de o la tablita que les mostré recién con los efectos simpáticos y los efectos del parasimpático considero que es algo que es importante que ustedes manejen al menos en términos generales ¿ya? eso es lo que hemos visto hasta el momento digamos durante todas las clases que yo les he pasado entonces ahora lo que yo quiero ver con ustedes es receptores 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 y drogas eso es lo que nos faltaría ver receptores y drogas que tiene que ver con homeostasis receptores y drogas eso es lo que estaría faltando que tiene que ver con homeostasis ¿ya? y con eso estaríamos cerrando el sistema nervioso nos estaría faltando ver algo de inmunidad ¿no es cierto? que sería la otra cuestión que agregaron y lo demás es profundizar común ya chiquillos entonces para ir cerrando la clase el tema ¿no es cierto? es que si ustedes se fijan el arco reflejo que involucraba ¿no es cierto? el centro laborador de la médula espinal a través de las interneuronas por ejemplo y la vía sensitiva que era la vía aferente que entraba por la raíz dorsal de la médula espinal del nervio raquidio ¿no es cierto? esa vía sensitiva o aferente que era normalmente una neurona unipolar se tenía que contactar con alguna clase de receptor entonces el receptor que se unía a la vía aferente luego el centro laborador luego la la vía motora o efectora y el efector eran los constituyentes del arco reflejo entonces un arco reflejo normal estaba formado insisto por receptor neurona sensitiva o vía aferente 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 con A que es la misma cosa el centro laborador que es la interneurona la neurona motora o motoneurona o vía eferente con E y finalmente el órgano efector que es un músculo o una glándula entonces los receptores pueden ser fotorreceptores quimiorreceptores termorreceptores mecanorreceptores y también nociceptores entonces los nociceptores son receptores del dolor normalmente son fibras son terminaciones los receptores del dolor son terminaciones libres de neuronas sensitivas ya generalmente receptores del dolor luego tenemos quimiorreceptores que son receptores químicos detectan sustancias químicas entonces por ejemplo si a ustedes les preguntan ¿qué es lo que es la audición? entonces usted dice la audición no puede ser un quimiorreceptor pues la audición es un receptor mecánico porque detecta vibraciones de presiones de de cambios de presión del aire ¿no es cierto? que se que se propagan por un medio líquido y que estimulan unas células fíjense acá dice que las células ciliadas del oído son lo que provoca la sensación del sonino entonces es un mecanorreceptor el sonido es un mecanorreceptor el sonido ¿se fijan? luego el gusto en cambio el gusto bueno la mayoría yo creo que podría deducir que se trata de una sustancia química disuelta entonces es un quimiorreceptor igual que el olfato ¿sí? los receptores que están presentes en nuestro cuerpo en el interior de las arterias por ejemplo hay receptores de oxígeno o de presión hay receptores de acidez en la sangre estos son quimiorreceptores también receptores de la concentración de CO2 por ejemplo en la sangre también hay receptores por ejemplo que detectan ciertas sustancias químicas que provocan dolor el dolor de cabeza por ejemplo las prostaglandinas son sustancias químicas que si están presentes en el líquido cefalorraquidio inducen dolor de cabeza cualquier duda consulta chiquillos o chiquillas me interrumpen y me preguntan ya o me escriben por el chat o por el audio los termoreceptores son receptores de calor o frío ¿sí? pueden estar tanto en la piel como pueden encontrarse dentro del cuerpo fíjense chiquillos no estoy diciendo cuáles están afuera en la piel no sé o cuáles se encuentran adentro de nuestro cuerpo no estoy diciendo eso acá simplemente lo estoy clasificando según como el tipo de información que están percibiendo eso es lo único que está haciendo esta tabla bueno ya les dije que dentro de los mecanoreceptores teníamos el sonido también teníamos receptores que detectan la presión de la sangre o sea como la presión arterial y también la concentración de solutos según la concentración de solutos yo puedo saber si estoy con falta de agua o con exceso de agua tenemos receptores de posicionamiento también que también se consideran que son mecanoreceptores y que la posición se llama propriocepción entonces fíjense aquí quizá una persona que no tiene idea de esto o que a lo mejor no pasó sistema nervioso le dicen propriocepción y no va a tener idea a qué se refiere entonces ¿qué es lo que es un proprioceptor? usted tiene que saber que un propioceptor es un receptor de estiramiento o de posicionamiento y que en el fondo es un mecanoreceptor entonces imagínense que ustedes le obligaran en una pregunta a PTU clasificar los receptores hay un montón de gente que se equivocaría porque no sabe eso ¿se entiende? bueno ya les dije que el nociceptor en general es un receptor de dolor y que puede ser químico fundamentalmente pero también puede ser por daño por destrucción de tejido no sé si tienen alguna duda consulta chiquillos chiquillas es el momento para que lo puedan hacer ya muy bien recuerden que insisto en mención biología la prueba tenemos una sola PTU chiquillos de referencia usted me dice profe yo vi la del año pasado sí yo también la vi pero una PTU y muy poca como referencia entonces el temario que ellos dieron y publicó el DEMRE es bastante ambiguo es bastante ambiguo es ambiguo en química es ambiguo en mención biología entonces nosotros tenemos que ir como viendo bien abarcando todos los temas que supuestamente puede preguntar la PTU para que no los vayan a pillar ya ya entonces quedó claro chiquillos que es un propio receptor quedó claro que es un mecanoreceptor es un receptor de estiramiento de posicionamiento es decir que ustedes saben dónde están sus extremidades porque los receptores le indican la información de dónde se encuentran los órganos y la mano y dónde se encuentra mi pierna y es un mecanoreceptor que el sonido es un mecanoreceptor que el olfato y el gusto son quimiorreceptores que el receptor de oxígeno en la sangre es un quimiorreceptor que el receptor de la concentración de glucosa en la sangre es un mecanoreceptor porque es un receptor dependiente de la homolaridad o sea de la concentración de soluto o de la relación que tengo de agua versus solutos que la nocicepción noci nocicepción viene de nocivo la palabra nocivo con B corta nocivo no sé si la han escuchado se refiere a algo malo los nociceptores son receptores del dolor ya voy a seguir avanzando ya los fotorreceptores son los conos y bastones que se ubican en la retina y que permiten la visión ¿no es cierto? la audición dijimos que era los el sonido a través de la onda de presión y fundamentalmente a través de la acción de mecanoreceptores aquí dice que son las células ciliadas de la cócla este detalle ¿no es cierto? no se los van a preguntar pero ya les dije que hay que saber cuál sentido se corresponde con qué clase de receptor el equilibrio este no lo habíamos mencionado hasta el momento el equilibrio ¿cómo sabe que usted está con la cabeza no cierto invertida o que se encuentra no cierto en una posición tiene que haber un receptor de equilibrio y que también se encuentra en el oído y también es un mecanoreceptor el equilibrio es un mecanoreceptor el tacto no lo habíamos hablado recién recién dijimos de ¿cómo se llama? de ¿qué es lo que es el tacto? el tacto es un receptor de presión entonces un mecanoreceptor si se trata de algo térmico es un termoreceptor si se trata de dolores nociceptor y si se trata de algo químico sería un quimiorreceptor el gusto son quimiorreceptores y los olfatos son quimiorreceptores esto de acá no sé muy bien por qué lo puse no me acuerdo pero acá sale que tenemos neuronas que fíjense que son pseudonipolares o unipolares porque tienen el cuerpo osoma hacia un costado de la estructura algunas de estas neuronas pueden encontrarse asociadas a un receptor a un órgano receptor o una célula receptora y en otros casos son fíjense aquí ahí dice en inglés dice free nerve endings sale en inglés acá dice terminaciones nerviosas libres o sea que muchas veces el receptor no es nada más ni nada menos que la misma neurona sensitiva la misma neurona sensitiva eso en el caso de los receptores del dolor la misma neurona sensitiva a su terminación nerviosa o lo que uno llamaría que son no es cierto las dendritas por así decirlo son o funcionan como receptores pero en otros casos son órganos receptores aparte son estructuras que son aparte son estructuras o células que son independientes de la neurona y que de alguna forma liberan neurotransmisores o sustancias químicas que le dan la orden a la neurona o le indican que se está percibiendo un estímulo acá dice bueno es la misma cuestión nociceptores responden a distintos estímulos nocivos ya sean químicos térmicos o mecánicos termoreceptores temperatura mecanoreceptores deformación física presión estiramiento tacto en fin ya no sé si tienen alguna otra duda o consulta esto es como más de la clasificación de los receptores es como para que haya una pregunta esto está dirigido para una pregunta en la cual les hacen clasificar los sentidos o asociar un sentido con un receptor o le hacen clasificar los receptores clasifica los receptores ¿cómo lo clasifico? lo del dolor lo del gusto lo del olfato ¿cómo los clasifico? eso eso sería como lo que les podrían preguntar eventualmente y que el año pasado obviamente no preguntaron esto de aquí lo puse porque era para mostrar que los conos y los bastones son los receptores fotorreceptores propios de la retina del ojo y que están especializados en percibir estímulo luminoso los bastones perciben la luz de la sombra y los conos reciben o perciben los colores de hecho los conos tienen tres fotopigmentos en su interior que se estimulan según las longitudes de onda que estimulan a nuestro ojo entonces los colores no existen lo que existen son longitudes de onda que estimulan un fotopigmento ¿se fijan por qué hay gente daltónica o no? ¿entienden ahora por qué hay gente daltónica o gente que es ciega para los colores? ¿la gente que es daltónica o ciega por los colores es porque tienen un defecto o alguna anomalía que impide que produzcan un pigmento son estos tres pigmentos los que nos permiten ver en colores si a alguno le falta un pigmento entonces va a tener una pérdida de un de un gradiente de colores esto está ocurriendo como les dije al interior del cono que es una célula fotorreceptora del ojo ya en fin entonces para eso respecto a los receptores ya yo no sé si tienen dudas como les dije me dijeron ustedes que no pero como para que tengan una idea y lo que nos faltaría hablar sería de drogas y solamente con esto voy a terminar algo súper general ya respecto de las drogas o de los fármacos en general lo que les pueden ustedes preguntar es acerca de la clasificación de las drogas en términos generales y aquí yo tengo tres categorías de clasificación drogas estimulantes drogas depresoras o drogas alucinógenas me preguntan aquí por interno si las personas altónicas tienen un defecto genético que es hereditario y esas personas transmiten evidentemente el gen defectuoso a su descendencia pero no todos reciben el gen porque recuerden que en genética los hermanos son distintos tiene relación con una pregunta que me hacía en la mañana una compañera de ustedes que me preguntaba que si alguien una mamá sufre de menopause precoce entonces la hija va a heredar eso entonces depende no solamente depende de si hay un gen que causa eso sino también depende de si la herencia el cruce de los gametos si los gametos portan o no el defecto porque puede haber gametos que no porten el defecto por eso es que una persona enferma podría tener eventualmente un hijo sano porque la genética permite estos juegos y rearreglos de la información entonces un daltónico o daltónica carece de un fotopigmento al menos necesario para ver en colores porque son tres los fotopigmentos pero hay gente que tiene defectos en dos fotopigmentos y hay gente que tiene defectos en todos los fotopigmentos o sea hay daltonismo de no tan grave o el clásico al más grave y en todos estos casos son hereditarios ya volvamos al tema de las drogas como bien decía acá una de sus compañeras Francesca si no me equivoco el tema de las drogas debería salir en la prueba el año pasado se preguntó y este año perfectamente lo pueden hacer entonces lo más general que les podrían preguntar es por la clasificación de las drogas y por los efectos que provoca en el sistema nervioso central esa droga y en segundo lugar algo relacionado con la parte como química es decir con lo que tiene que ver con la neurotransmisión y el efecto de la droga en sí algo que tiene que ver con los neurotransmisores que está ligado que está ligado con la sinapsis en el fondo entonces fíjense bien las drogas estimulantes son estimulantes del sistema nervioso central y provocan aumento del estado de alerta euforia irritabilidad disminución del apetito o sea fíjense que lo que yo estoy diciendo aquí en el fondo entre muchos efectos que provoca el sistema nervioso central las estimulantes lo que yo estoy diciendo en el fondo es que las drogas tienen efectos simpáticos o sea que en el fondo aparte de estimular el encéfalo están estimulando o están activando el sistema nervioso autónomo división simpática entonces el típico caso caso perdón de la cocaína o la cafeína que tienen efectos simpáticos la nicotina también sí efectos simpáticos significa que tienen efectos sobre el sistema nervioso periférico no sé si tienen alguna duda o consulta chiquillos chiquillas la nicotina se asocia al cigarro la cocaína ustedes saben qué es la cocaína sí anfetamina ustedes saben porque anfetamina son estas drogas estimulantes tenemos lo que controla el déficit de atención en los niños que son anfetaminas también pero también tenemos no sé cómo se llama esta cuestión de droga ya se me olvidó lo que le llaman las pilas no sé en fin hoy día ustedes van a ver que hay mucha gente que ha aumentado el consumo en comparación como era antes lamentablemente y sobre todo de estas drogas que son o sea usted me dice la nicotina no es tan potente sí es verdad la cafeína tampoco o sea la cafeína es café no más pero me refiero a estas drogas como cocaína y anfetamina ya drogas depresoras son las que disminuyen o retardan la actividad del sistema nervioso central tienen efectos sobre provocan relajación anestesia alteran la concentración fíjense que aquí meten la marihuana hay gente que me dice no pero hay como no sé cuántas variedades de marihuana sí es verdad y hay algunas que están modificadas genéticamente tienen otros efectos incluso puede haber drogas marihuana estimulante lo que ustedes quieran pero estamos hablando en general sí estamos hablando en general no de las modificaciones como más actuales por así decirlo en general la marihuana no la vamos a clasificar como alucinógena ni como estimulante la vamos a clasificar como depresora y por ejemplo aquí podríamos meter también la morfina los opiáceos los anestésicos por ejemplo como como se llama esta cuestión que es que se inyectan tanto en Estados Unidos la heroína eso la heroína la heroína no es cierto es otro ejemplo ya el alcohol por supuesto se considera una droga depresora ya y dentro de la alucinógena hablamos por ejemplo del LCD de los hongos de los hongos mágicos ya y no sé inhalables por ejemplo el tolueno o lo que o lo que tiene que ver con estas cuestiones que tienen neopren ya no sé si tienen alguna duda o consulta esto es solamente una clasificación general entonces todo el mundo entiende que si les digo estimulante vamos a pensar en efectos simpáticos si les digo depresoras pensamos en efectos depresores del sistema nervioso central y obviamente a lo mejor efectos parasimpáticos bradicardia disminución de la frecuencia del corazón disminución de la presión arterial se entiende sueño anestesia o sea como ya no se siente dolor entienden no sé si tienen alguna otra duda o consulta chiquillos o chiquillas claro relajación si antiguamente en la prueba no solamente les preguntaban por clasifique las drogas según estimulante depresora o alucinógeno sino que además les preguntaban por conceptos asociados a droga se supone se supone que ya no ya no salen en la prueba pero antes se les podían preguntar por ejemplo que se entendía por el síndrome de privación por ejemplo para una persona que era adicta o que se consideraba que era drogadicta en el fondo era que era una persona que consumía de manera continua un algún fármaco o alguna droga entonces por ejemplo cuando se pasaba esta materia esto yo no digo que se vaya a preguntar ya pero lo que se va a preguntar es la clasificación de las drogas pero por ejemplo cuando antes se pasaba esta materia muchos años atrás uno decía cuando uno vea tres o más de estos elementos presentes en un consumo uno asume que se trata de una persona que que tiene que es drogadicta que tiene síndrome de drogadicción y normalmente uno por ejemplo se refería a la tolerancia ¿qué es lo que es la tolerancia? normalmente las drogas duras lo que hacen es que la persona cada vez sienta la necesidad de ir incrementando la dosis de forma progresiva para tener el mismo efecto que tenía antes esto por ejemplo no solamente se da con la cocaína o qué sé yo o con la pasta base sino que se da por ejemplo con las pastillas para dormir así que no sé si ustedes consumen pastillas para dormir o tienen un familiar una abuelita por ejemplo las típicas abuelas que sufren de insomnio y que consumen de estas pastillas como el diazepam el prasolam y cuestiones así entonces las dosis iniciales después de algunos años de consumo no provocan nada entonces tienen que ir aumentando de manera progresiva la dosis lo que se considera dependencia es esa necesidad constante de consumir para provocar el efecto ya sea para dormir en la noche o ya sea para relajarse o para sentir anestesia frente al dolor y que al mismo tiempo uno le impide dejar en la droga entonces ustedes saben que una de las cosas que hacen los narcotraficantes es regalar droga a los jóvenes ¿se entiende? bueno en realidad no lo hacen solo los narcotraficantes porque el principio de la adicción no solamente opera con el tema de las drogas chiquillos sino que opera también en distintas como áreas de la vida al final la droga lo que hace es estimular la neuroquímica del cerebro pero nosotros también podemos estimular la neuroquímica del cerebro a través de otras como estímulos piensen que Instagram por ejemplo genera adicción porque lo que hace es estimular la dopamina en nuestro cerebro que la dopamina al final es el de neutremisón involucrado en todo tipo de drogadicción la adicción a los videojuegos por ejemplo la misma cuestión al internet ¿no es cierto? todas las drogadicciones que ustedes puedan considerar involucran la dopamina que es un neurotransmisor del sistema nervioso central y que estimula lo que son los circuitos de recompensa del cerebro ¿ya? lo que pasa es que cuando uno consume una droga se supone que ese efecto es más potente si ustedes quieren decirlo de alguna forma por ejemplo el que consume el que consume éctasis no sé o cocaína qué sé yo o heroína claro pero en el fondo si alguien es adicto a las redes sociales o adicta a las redes sociales ¿no es cierto? o a los videojuegos no sé justamente va a sufrir esto que yo les digo es como si le dijera ¿saben qué? a la adicta de las redes sociales le vamos a esconder el celular y el computador la vamos a desconectar de las redes sociales bueno antes cuando no había pandemia era más fácil ¿se entiende? entonces o a la persona que era adicta a los videojuegos no sé entonces ¿qué es lo que ocurre cuando una persona es adicto a algo y ustedes le quitan ese estímulo esa droga o ese elemento que le daba que permitía que secretara grandes dosis de dopamina en el cerebro la pornografía por ejemplo chiquillos que increíblemente antes uno pensaba que era solo algo tenía una orientación clara de género pensaba antes que la pornografía solamente afectaba a hombres tenía una clara orientación de género y en realidad ahora no es así afecta tanto a hombres como a mujeres o independiente de la orientación sexual es un cáncer la pornografía entonces el principio de funcionamiento también es por generar adicción ¿qué pasa si usted tiene una persona que insisto ¿qué características tiene la drogadicción? la tolerancia la necesidad de consumir o de incrementar la dosis de lo que la persona está exponiéndose o lo que está consumiendo se hace dependiente es decir el día a día no puede funcionar sin esa actividad la cual obviamente se transforma en un hábito ¿sí? y si esta persona por algún motivo deja de consumir o nosotros le quitamos el material o le quitamos la droga no sé supongamos la pasta base ¿qué es lo que va a pasar como consecuencia? ¿qué va a experimentar esta persona? lo que se conoce como el síndrome de privación se va a sentir pésimo se va a descompensar totalmente por el hecho de que le quitamos su droga ¿se entiende? no solamente va a experimentar estrés sino que va a tener perturbaciones físico-químicas del neurotransmisor anial de su cerebro y además va a experimentar intenso malestar hay gente por ejemplo que consume droga durante años y ustedes le cortan la droga y entonces estas personas dejan de comer dejan de dormir se sienten irritables al máximo se descompone el estómago todo les cae mal entonces es como síntomas físicos y fisiológicos intensos por eso es tan complejo la droga y por eso les contaba que los narcotraficantes y también el marketing lo que hace es dar gratis cierto estímulo o en este caso las drogas para que la gente después se haga adicta y después tenga la necesidad compulsiva de consumirla entonces el gratis es por un tiempo ¿entienden? es por un tiempo el gratis acá tienen por ejemplo un ejemplo del mecanismo de acción del alcohol el alcohol se supone que lo que hace es activando los receptores del ácido gamma-aminobutírico entonces el alcohol incrementa la liberación de un neurotransmisor que lo que hace es incrementar el transporte de cloro a la neurona posináptica por lo tanto lo que hace es potenciar los efectos inhibitorios del sistema nervioso central entonces si ustedes se fijan hay muchas drogas que actúan de manera directa o indirecta en los neurotransmisores al final todo es un tema de neurotransmisor propia de nosotros no es por la cocaína en sí ni por el alcohol sino que en el fondo es un tema de nuestra propia neuroquímica cerebral acuérdense que yo les conté que cuando una célula transporta cloro o transporta potasio el potencial de membrana se hace más negativo que el valor normal en vez de ser menos 70 milivolts se transporta a menos 90 se cobra a menos 90 entonces cuando ustedes tienen eso se hace muy difícil que se transmita un nuevo potencial de acción con el caso de la cocaína la cocaína incrementa la presencia ¿no es cierto? de dopamina la dopamina ¿no es cierto? es lo que incrementa ¿se acuerdan que yo les mencioné la dopamina? la dopamina es como es como el neurotransmisor que uno identifica en la mayoría de las drogadicciones en la mayoría de las adicciones todo lo que incremente la concentración de dopamina a nivel del espacio sináptico es lo que fundamentalmente genera un circuito de estimulación que a uno le va a provocar un cierto efecto estimulante como les dije o adictivos entonces la cocaína dice que bloquea los canales que se encargan de la recaptación de dopamina por lo tanto aumenta la dopamina circulante y por lo tanto el efecto estimulante de la dopamina aumenta en el tiempo porque la idea era que la dopamina se liberara pero luego se sacaba de circulación porque si queda dopamina circulando eso es pésimo es como que usted estuviera estimulando sobre estimulando el sistema entonces la cocaína justamente lo que hace es que aumente la circulación entonces al final es la cocaína o es nuestro neurotransmisor finalmente el responsable de lo que pasa en la cabeza y el descalabro que se genera el responsable son nuestros propios neurotransmisores nuestra propia química ya no sé si tienen dudas o consultas chiquillos hasta el momento como les dije aquí estoy haciendo como una pincelada general de lo que eran los tipos de receptores y ahora hablé un poquito de drogas ya que podemos seguir desarrollando la próxima semana o la próxima vez que nos juntemos no sé si alguien tiene alguna duda o consulta para cerrar ya la clase ya super entonces yo creo que ya los vamos a dejar hasta aquí lo que nos estaría faltando sería como cerrar un poco este tema nos falta de sistema nervioso terminar de cerrar con drogas y ver termorregulación todo lo que tiene que ver con el control de la temperatura eso es como lo que nos está faltando de homoestasia y con eso cerraríamos todo lo que tiene que ver con sistema nervioso ya para que ustedes sepan así que lo que nos estaría faltando sería como ver temáticas de inmunidad que fue el nuevo tema que metió el DEMPRO este año pero eso sería lo único que nos estaría faltando como a grande raro claro ya chiquillos y chiquillas entonces un gusto haber estado con ustedes nuevamente y nos estaríamos viendo ya en una próxima ocasión ya ahí les van a ir a avisar si será la próxima semana o la subsiguiente ahí le van a avisar ya así que ánimo y fuerza con el retorno presencial a la clase y denle nomás póngale pino con su estudio ya así que eso me despido que estén muy bien cuídense y gracias a ustedes las que están recién llegando al pruebo no se preocupen yo chau chau si están recién llegando al pruebo o conociéndolo no hay problema ya vamos a seguir con estas actividades y vamos a hacer jornadas de repaso así que de alguna u otra manera esto yo lo voy a volver a ver ya aunque aunque sea una persona que a lo mejor no alcanzó a estar todo el periodo ya así que eso para que esté en contacto ya ya no gracias a ustedes que estén muy bien cuídense y un abrazo chau 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 un abrazo gracias chau ya gracias a ustedes chau chau chau